¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando en un nuevo episodio de Empire Total War, jugando la campaña con Gran Bretaña Y en el episodio anterior habíamos tenido un enfrentamiento con Portugal en el cual habíamos conquistado su capital, Lisboa, en la península ibérica Y también tuvimos un enfrentamiento con la Armada Española para desbloquear el puerto comercial que tenemos en Londres Vale, una vez pasado eso nos encontramos al final del episodio anterior que Portugal, que bueno, nos encontramos que también Portugal había capturado Nueva España Y al final del episodio anterior conseguimos asediar esta provincia, Nueva España, la ciudad de México Pero vino los portugueses con un segundo ejército para desbloquear ese asedio y nos encontramos justo en este punto En el cual teníamos nosotros nuestros ejércitos aquí listos para asediar y para atacar a México Pero llegaron los portugueses y llegaron con este ejército que tenemos aquí, más las tropas que están guardadas Es un ejército bastante desgastado, como podéis ver apenas tienen 600 y pico, 700 unidades Así que no va a ser un mayor problema el enfrentarnos a ellas Así que vamos a darle a atacar y vamos a comenzar este episodio con una nueva batalla En este caso contra los portugueses en Nueva España Bueno, vamos a poner manos a la obra Va a ser una batalla que no va a tener gran misterio, ya os digo Porque sus unidades están muy desgastadas y aparte nuestro ejército es gigantesco O sea, es que tiene nada más que infantería de línea y apenas unos cañones Eso sí, cañones inmóviles Eso es la única pega que le encuentra este ejército Vale, vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Vale Listo Si matamos al general Ostras Nos hemos cargado prácticamente toda la caballería Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, tú aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Eso es Buah Que destrozo Va la rasa Vale Vale Estos suben definitivamente Aquí la caballería huye Vale Es decir, no hace en blanco, ¿eh? Cuesta hacer blanco ahora mientras huye Me cago en la leche Vamos a colocarnos un poco así Viéndoles venir ¿Qué pasa? Esos cañones Buah Buah Que destrozo Que maldito destrozo Vale Bueno, vamos a darle ya velocidad Porque hasta que llegue Hasta que llegue esta gente Vale Aquí entra más caballería Va, retirada A ver A ver estos Uh Ahí habéis cometido un error Muy grande No os teníais que haber parado Vais a sufrir Ahí huyen unos cuantos Estos Estos se han posicionado aquí Justo debajo De la esta Desconozco si podremos Hacer un buen blanco aquí En cualquier caso Tendrán que intentarlo Wow 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 Si, si, si Si han hecho blanco Si Vale Vale Vamos a gastar la infantería de élite Infantería de élite Infantería de línea Vaya Vaya huyen Vaya quietos Tranquilos Pero que coño Que cojones Que cojones ¿Por qué no tienen cañones? Wow Tío Wow Tío En serio En serio Un cañón Un triste cañón Se ha cargado todo Una dotación de cañones míos Vaya tela Vale 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 El problema es no tener caballería El problema es no tener caballería Para acabar con ellos A ver si huyen Vale Vale Ya huyen todos Casi todos Ahora huyen Oh no Huyen Pero no huyen Huyen Pero no huyen Ahora sí Finalizamos batalla Porque es que no No tenemos caballería Para perseguir Esas unidades En retirada Vale Bueno pues Portugal ya no tiene Nada que hacer Ya han sido Van a ser Conquistados Vamos a reconquistar Esa provincia Va a volver a ser nuestra Y esta flota Que es una de las flotas Que estuvimos haciendo En episodios anteriores Vamos a traerla ya para acá Para que conquiste Vamos para que conquiste Bueno sí Para que conquiste Para que reconquiste El caribe Vale Condición rechazada Por fuera Lo capturamos directamente Vale 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 Reorganizamos Región tomada Iglesia protestante Entonces lo estamos reparando Y esto realmente Lo podríamos traer Para acá También Vamos a eliminarles Por completo Eso es Y volvemos Vale ¿Eso está reparado? Sí Está reparado Está bien Vale Pues ya está Desaparecieron Los portugueses Desaparecieron Los portugueses De Las Américas Vale Perfecto Bueno A ver Cositas que podemos hacer Por aquí Tenemos aquí Una flota Enorme Pero enorme De Austria Las que tienen Barcos De vapor Esta flota Es que es enorme Tío De momento No me está molestando Ahí De momento No me está molestando Así que la vamos a mantener Ahí No vamos a hacer nada No está bloqueando Ninguna ruta marítima Ni está bloqueando Ningún puerto Así que De momento Vamos a esperar Bueno Por aquí Todo en orden Aquí nuestra frontera Sigue intacta Y no hay problema Y por aquí Estábamos pendientes Esto hay que repararlo Aquí vamos a poner esto Vamos a echarlo esto de aquí Vale Y ahora El ejército Sigue sin poder Sigue sin poder Cruzar Me cago en la leche Todo porque Está este barco Aquí Estas flotas Aquí A ver si se van Dios Es que las flotas De Austria No sé Cómo esta Esta gente Puede mantener Unas flotas Tan gigantescas Bueno Vamos a mejorar Ya Esto No vienen siendo Los puertos Eso es Y por aquí Teníamos también Estas cositas Eso es Vale Vamos a pasar De turno ya Bueno Pues ya tenemos Nueva España En nuestro dominio Hemos eliminado La presencia Portuguesa En las Américas No faltaría Esa flota Que tienen En el Caribe Bueno De hecho Portugal ha desaparecido Ya porque Aquí no está Portugal ya Aquí no está Portugal Portugal creo que Ha desaparecido Ya la facción No me he dado cuenta Si Portugal Ha desaparecido Ya Si porque Tenían antes Aquí Tripolitania Pero Parece ser Que la ha Costurado No parece ser No La ha Capturado La confederación Marata Así que Forma de reclutamiento Más gentiles Hombres Que vamos a Traer A la universidad De aquí Forma de construcción Agentes Ruta comercial Atacada ¿Dónde? Va Facción destruida Portugal Ahí está Todo esto Fuera 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 Y fuera Vale A ver Tenemos esto Más cositas Por aquí Esto 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 por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto Esto Vale Nada más Por aquí Nada más Tenemos esto Aquí Esto aquí Bueno aquí No hay nada Bueno aquí Tendríamos Edificios Dentro de la ciudad Pero de momento No Esto por aquí Vamos a mejorar Esto aquí Vale Por el momento Así Se nos ha ido La Se nos ha ido Ya la flota Esa Así que Perfecto Bueno aquí Teníamos también Ya Tenemos aquí Otra armada Haciéndose Tenemos una nueva armada Haciéndose Vale Meteros aquí En la ciudad Porque aquí Se va a reorganizar Más rápidamente Nuestros ejércitos A ver Esto por aquí Vale Algo más Aquí esto Un puerto Pesquero Vale De momento así De momento así Vamos a pasar de turno Porque esta flota No llega No Se queda A mitad de camino ¿Dónde estará la flota portuguesa? No sé si estará por aquí Oculta Recordarles que salió El encuentro De una flota De un barco pequeño Que íbamos a utilizar De transporte Y tuvimos que Batirnos en retirada Con el barco Por lo cual No sé si se mantendrá Estará esa flota Todavía por ahí Bueno ¿Qué coño? Si se ha acabado Con Portugal Si Portugal no existe ya Me cago en la leche Vale Vale Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos ya otra flota Cuatro Cuatro más Vale 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 Vale, vale, vale Hmm, interesante esa flota ahí Vale, pues vamos a ir a por esta flota Vamos a hundir esta flota de España Aunque realmente es tontería, la verdad es tontería Vamos a esperar un turno porque a lo mejor estos barcos se mueven de aquí, salen de aquí Podemos cruzar y yo creo que a España la podremos eliminar La podremos eliminar todas sus flotas sin tener que desgastar nuestros barcos Simplemente acabando con la facción Así que vamos a esperar un poquito Tengo aquí haciéndose... no Vale, vamos a ponernos aquí a hacer más flotas Por aquí Y esta de aquí Ah bueno, que esa estaba haciéndose poquito a poco, es verdad, me acuerdo ahora Que se iban haciendo... se iban a ir haciendo poquito a poco Vale, es igual Vale, no nos queda dinero Vale, bueno, que se vaya haciendo eso Que voy a ir haciendo ahí flotas, flotas, flotas Vamos a conquistar los mares Demasiado tiempo Han estado bajo dominio de otras facciones como puedan ser España Austria Pero se acabó Ese tiempo ya pasó Es nuestro momento Vale, en forma de construcción Ruta comercial atacada Bueno, continuamente rutas comerciales atacadas Y ahora, ahora, ahora es el momento Ahora es el momento Asediamos Eso es Eso es Eso es Vale, esto se está convirtiendo ya en el protestantismo Sí, pero... y España, ¿qué? Madrid, ¿qué? ¿Por qué demonios? Si tengo... Tengo... Esta iglesia Y tengo Esta iglesia ¿Por qué España no se convierte? Porque está un sacerdote aquí dentro Me cago en diez No, hay dos La madre que los parió Vale, es que tengo dos sacerdotes metidos ahí, leches Por eso no se me está convirtiendo al catolicismo Vale Debería aprovechar Y tratar de meter Que cruce otro ejército Vale, España está de lujo A pesar de la diferencia de religión Están contentísimos Represión Gobierno Felicidad religiosa más dos Es curioso, ¿eh? Es curioso No tiene puntos negativos Por... Por el hecho de ser ellos católicos y yo protestante Pero bueno Se buguea el sonido Vale Vale, 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 vale Aquí tenemos esto Que lo podemos traer Por aquí Y lo vamos a traer aquí A este puerto para bloquear El paso de enemigos Vale A ver, cositas Puertos Puertos, puertos, puertos Que son carísimos De hacer Y ahora mismo tenemos dinero Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puertos tenemos por aquí? Protestantismo Vale Mátalo No matan nada No matan nada A ver Las iglesias estas Que las tengo todas Todo esto Vale Por aquí Más Vale Me aporto pesquero aquí Ahora que hay una Calma Una cierta calma En lo que viene siendo batallas Estoy aprovechando un poquito Estas calmas Para procurar Mejorar Invertir y mejorar En nuestros territorios Vamos a ponerlo aquí Con esto Esto aquí Y ya está Se nos fueron los dineros Aquí tenemos Para esto Vale A ver A gente Vaya se esté viniendo Por aquí Pasamos de turno Bueno Antes de empezar A enfrentarme A los austriacos En el mar Quiero acabar con España ¿Vale? Quiero terminar primero Con España Antes de ponerme A enfrentarme A enfrentarme En esas batallas marítimas Contra los austriacos No quiero que me pillen A ser aliados No quiero que me pillen España Y Austria Al mismo tiempo Vale Informe de construcción Más esternológicos Vale Bueno A ver Cositas Cositas Y le voy a echar Un ojo De que lo estoy Haciendo correctamente Y no está Haciendo ninguna Católica O algo por el estilo Vale No veo mucho Más Por aquí Si acaso Esto Aquí esto Es este puerto Controlado por Los españoles Vale Vamos a hacer este Va Vale Eso ya irá llegando Poquito a poco Y nosotros aquí Dios Dime que me dejas pasar No me dejan pasar Tío No me dejan pasar Es que va Austria continuamente De arriba a abajo De arriba a abajo No paran de moverse Son de culo inquieto Vale Esto por aquí Mira por aquí Tenemos más Aquí más Vamos a mejorarlo ya Para el tema de la felicidad No quiero tener problemas Luego en la retaguardia O en zonas Donde no haya ejércitos Para repeler Posibles Revueltas Vale Ya está Aquí tenemos a Estados Unidos Que mantiene ahí un Una flota Que no sé para qué Pero el caso es que Ahí la tienen Vale Vamos a traernos esta flota Aquí Y la vamos a dejar ahí De momento Cuando venga Cuando veamos que viene Alguna tropa Alguna tropa Alguna Alguna flota Enemiga Pues ya la sacamos Sobre todo que nos pillen De improvisto Tú no para el imperio otomano Que está quedando reducido a nada Tiene el dominio ahí De los Balcanes Y un poco de Europa del Este Por cierto Rusia está Cediendo Está cediendo mucho Rusia Con la Confederación Marata Aquí tenemos otro gentil hombre Que mandamos a la universidad Resultado de las elecciones Otro agente Otro gentil hombre Que vamos a mandarle A la universidad Que estaba Es que esta universidad Se ve Fatal Aquí Que se ve muy mal Para afuera Con el reclutamiento Funcionario muerto De construcción Nada, nada, nada Nada, nada, nada Vale Todo en orden Diez mil Diez mil Diez mil Tacata Aquí otro diez mil Tacata Madre mía Esto ya Es que Deberían pasar todos a la vez No me dejarán pasar así Tengo que estar esperando Demasiados turnos En cualquier caso ¿Cuánto les queda? Llevan ya varios turnos Asediando Les tiene que dar uno o dos Tres Tres les queda Vale Pues nada Ellos mismos Están sufriendo desgaste Ellos sabrán Ellos sabrán si les compensa El estar tanto tiempo así Ahora salen Vale Vale Bueno, pues qué tienen Bueno, pues tienen bastante Muchísima infantería de línea Tanto africana como europea Tienen dos Tres, cuatro de caballería Cuatro de caballería Sí, cuatro de caballería Tienen dos de artillería ligera Una de buses Y dos regimientos de milicia local Vamos a poner los manos a la obra Y vamos a ver si somos capaces De capturar Marruecos La penúltima ciudad La penúltima provincia de España Antes de ir a por su última provincia Que será Túnez Vale Vale Vale, eso es aquí Vale Vosotros por aquí Vale Vosotros por aquí Caballería por aquí Caballería por aquí Ya sabéis que no me gustan Las teclas rápidas ¿Vale? Para organizar tropas En grupos de unidades Y demás No me manejo bien Por eso no lo uso Ah, pues sí, sí, llegan, sí Pensé que no llegarían Bueno Van a sufrir, eh Van a sufrir bastante además Vamos, vamos Vamos, vamos Fuego Vamos, vamos, vamos Nada Ya no llegan más Vale A los cañones, va Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que falso Ay, 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 ay Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Fuego Fuego, 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 fuego Perfecto Perfecto Buah, de lleno De lleno Estos obuses Estos obuses No me gustan, eh Estos obuses No me gustan nada No, 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 no Eso es, eso es Aquí, aquí, aquí Vale Buah Como limpian, eh Como barren Los cartuchos de metrallas A las infanterías De línea enemigas O cualquier tipo de infantería Es que Bah Los 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 fulminan Es una maravilla, eh Buah Es que matan muchísimo, tío Es que está ruptísima Vale No, no, no Aquí, 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 aquí A estos A estos Si les había dado Que disparasen a estos Buah Es que es una barbaridad, tío Es una barbaridad A veces no tienen Muy buena puntería Pero bueno Vale Nuestra caballería Ha interceptado ya A toda su artillería Vamos Vamos Eso es Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Gracias! Vale ¡Uf! Cuidado, 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 cuidado ¡Vamos! A ver si le hacemos subir rápido Se me están yendo muchísimos, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Es que no los atacáis, joder! ¡Es que no los atacáis, macho! ¡Es que sois unos huevones! A ver, macho, os ponéis a correr en paralelo. Vale, estos ya han dejado de hacer focus. Vamos a sacar ya de las trincesas, que si no se va a hacer esto eterno. Vamos a ver los cañones. Quedan tres. Vamos a enganchar los cañones, que no quiero que disparen más. Vamos a sacar ya las unidades de nuestros parapetos. Me quiero sufrir daño por fuego, amigo. ¡Gracias! 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 Vamos Vale Voy a seguir con ellos Eso es, 13, 12, 9 Vale Continuamos Vale Vale, acabo ya, ya va por estos Vale Quietos, no quiero que disparéis No quiero sufrir el fuego por daño, amigo Vale, 38 35 Vamos, vamos, vamos Vale, acabados Quedan 20 10 9 8 Vale Vale, no queda nada De aquí Vamos a guardar que maten unos poquitos aquí Y listo Y se acabó Ahí están Ya está Ya quedan 5 No queda nada Vale Victoria Victoria heroica Han huido seguramente algunos Han huido algunos Nos hemos cargado A 1433 unidades No está nada mal Esto ahora con un autoresolver Capturamos Marrocos Es por eso por lo que se estaba persiguiendo ¿Por qué? Porque también les quedaban varios turnos hasta la rendición Con lo cual podían volver a huir al interior de la fortaleza Pero claro Las hemos dejado muy desgastados Pluta comercial atacada Bueno, lo que tú digas Ahora después Ahora después ajustaremos cuentas Vale Pues ya simplemente A ver que no veo el humo Eso es Bueno Voy a ver, no tienen absolutamente nada Redicción rechazada Pues esto Es nuestro ya Marrocos Nos pertenece Vale Vamos a mejorar esto A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Una iglesia Para cerrar alguna iglesia No No quedan pueblos por salir Por aparecer Pues vamos a hacer una cosa Vamos a quitar algo Vamos a quitar eso por ejemplo Y vamos a hacer aquí una Bueno, no Esta no Que sea esta Que está más lejos Esta que está más lejos Así si nos destruyen Esta que está más lejos Que es más difícil de defender Que sea una iglesia Que es luego más baratita de De reparar Aquí Esto Y vosotros Cruzad Para acá Vale Dirección a Túnez Bueno Pues gente Lo vamos a dejar aquí Con la captura de Marruecos La provincia de Marruecos La penúltima ciudad O provincia Que le quedaba a España Vamos a poner punto final Al episodio de hoy Por cierto estoy viendo aquí Que tienen un ejército pequeño Vale Pero bueno No es nada preocupante Así que lo dicho Vamos a poner punto final Este episodio De Empire Total War Jueven esta campaña Con gran betaña En la segunda temporada Aquí en el canal Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que nos puedan ir leyendo Suscribiros al canal Para más Empire Total War Y no olvidéis darle a la campana Para que os lleguen Las notificaciones De cuando subo un vídeo nuevo Seguidme en las redes sociales Que encontraréis siempre abajo En la descripción De los vídeos Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!